Oye, bien realista esto en los gráficos, ¿eh? Sí Te quiero... Espera, te quiero... Ver... ¿Cómo funciona esta huevada? No... ¡Ojo al disparar! ¿Te hice daño? Vamos a ver cómo funciona... Ya me adaptaré al gráfico... Yo también... ¿Qué pasa? ¿Atrás del pavo? ¿Tú? Eh... Sí Acuérdate, pues es atrasador Le queda un minuto de veinte la partida ¿Qué pasa ganando? Uno a uno Uno Bueno, Felipe, hay minutos que duran nueve meses Así que ten cuidado Veinte años después, recién lo perdiste ¡Lanquiles valientes! ¡Fuu! ¡No! ¡Me está en tanto! ¡Puta! ¡Ehh! 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 ¡Ultra 1, detectamos un aumento de la actividad en la... ¡Ah! ¡Ehh! 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 Si te bajaron... Hay placas de blindaje acá de los muertos Sí Sí Sí, me estoy contando Ay... No... No, no, no! No, no, no. No... No, no, no! No, 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 no! Ah... Derecho ¿Qué es esto o no? No tengo ni la menor idea Oh Ok Fui No tengo ni la menor idea ¡Esto es un gran inmensio, nooo! El amor no existe, solo es una ilusión Hey, no se abre ¡Esto es un gran inmensio! ¡Me está entrando! ¡Granada! ¿Tú tiraste eso? No Alguien está tirando granada A uno Bueno Parece que tus sueños en el MIT han valido la pena Jum Bien, tengo un frango Me vendría bien tu apoyo a distancia ¿Qué es esto? Objeto, imagen de un gato Me va a servir demasiado Así está el canje de Messi acá ¿Dónde es? Cuenta la voz Adiós, papá No te olvides cambiar el aceite, ¿eh? Ah, mira, te puedes lutear una computadora Un poco caliente por el final ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Anda, anda para allá, bobo Anda para allá Tranquilo, tranquilo, Leo Bueno, ehm... Bien Puedes revisar cajones Sí El tema de la mochila y todo eso es un poco complicado Está bien Está bien Vamos a robar la PC y la placa de video Muy bien, disco duro Componente ahí, perfecto Acá tenemos para robar también Me está gustando esto de robar cosas de computación Me está gustando esto de robar cosas de computación Me incita a robar placas de video para mi PC Sí Bueno, tengamos una tienda de computadoras Esto va a ser robado Este huevón lootea todo así, de la nada Claro ¡Ratuitamente! Ni siquiera tengo que mover nada yo Aparte vos fijate que ahora después de esto vamos a poner un... Para vender así No, de PC y otro Por algo estamos en el Medio Oriente Ellos no tienen ni siquiera piedras Claro La mochila está llena ahí Voy a agarrar un USB que hay acá El tema es ¿Para qué robó esto? Nueve vehículos, ¿no? ¿Tú sabes cómo funcionan los controles, Felipo? No, ni idea Nunca fui de jugar mucho Pensé que tú eras fanático del Warzone No No No, no, nunca fui mucho de jugar Ultra 1, la actividad está aumentando cerca de vosotros Estad alerta ¿Otra? A ver ¿Qué es el helicóptero? Helicóptero enemigo avistado Que no sea tan carga como el del GTA de ayer Oh No, pero hay que no... Al final... Al final llegué a terminar la misión en solitario Aunque fue bien difícil Eh, igual... Acabada porque la camioneta es el mierda Si... 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 ¿A dónde? ¿A dónde? Donde hay un... Como un... ¿Qué es eso? Vamos, pues ¿Qué será eso? Ni idea, yo no lo marqué Supongo que lo marco el man Mmm... ¡Ay! Me están disparando Me ahí Me cago Bueno Juegos ¡Uy! Uno va hacia atrás, ¿no? ¿Cómo? Ya me encargué Tiene una granada Mi hermano parecía Vallex de Sigua Aunque no lo entienda bien sigue siendo mejor que Battlefield 2042 Yo creo que la primera vez que jugué gané un modo que había solo cuchillo, me pegaba cuchillazo todo, fue el que más mató digamos Alguien me está dando para atrás Puta madre No lo veo Que raro, que raro, que no hayan vehículos Acá está ¿Y de qué se trata el modo ese? Están jugando No lo entiendo bien, parece que es como misiones y así Bueno, ya está, me cansé de jugar Entra pues Si me canso de un juego, no voy a ir a otro más aburrido Este no es tan aburrido Es que muchos no me divierten los Que no estamos jugando al Battle Royale Este es otra A ver, Call of Duty Modern Warfare 2 No hay razón De joder no Me voy a traer lo mismo para tomar Tres hijos de burias majos, te hago aquí Si Ni te mueres de ahí Ni te mueres de ahí, po Estás Ese muero ¡Lanzando a la vela! ¡Ve! ¡Tacto! Morí ¿Raspasión? ¿Qué? ¡Vivirás! Nada, 30 ¡Ve! ¡Me está en tanto! ¡Pompa! ¡Chao! ¡Compeñame! ¡Ojo con el cuco! ¡Cuidado con el cuco! ¡No me la hecha! ¡No! ¡Espensia! ¡Explora! ¡Me está en tanto! ¡Espensia para iniciar! ¡Joder! ¡Qué rico que es! ¿Nos vas a ayudar? ¿Sí o no? ¡No! ¡Cállate! ¡Está entrando! ¡Chupabrga! ¡Me voy a desmayar! He estado ¡Está bien! ¡No te mueras! ¡Espensia! ¡Está entrando! ¡Está bien! ¡Espensia! 1 6 7 La canción de los putos Me cago en... Es imposible subir por ahí Bueno, ya entré. ¿Ahora qué? Creo que ahí hay como una mina Si la cruzas te puedes morir No, ya está. Ya la desactivé Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta No, 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 todavía No, hijo de puto Vivirás Aguanta, 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 aguanta ¡Ah, hello! ¡Encéis te ¡Có pedo! Sabía que era ilegal ¡Le enviaré un fax! A ver, pero no tengo entendido, estamos cogiendo cosas, pero ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? Pero... algo me dice que... tenemos que ir para allá ¿A dónde? Hasta donde sale una salida Uy, no, allá arriba del techo... Cayé... ah, no Estoy agarrándome la mejora de la caja de munición ¿Por dónde salieron ustedes? Es por arriba Battle Royale Cuartetos DMZ Warzone Shoot House Multijugador Nosotros estábamos en el DMZ Si quieres nos salimos y... Hacemos una contigo Como Leo quiera Como quiera... El equipado no sé El equipado que sí Yo ya estoy... Me uno, me uno con ustedes No soy muy bueno por estos juegos Nunca se me dieron muy bien Mira, esta fue nuestra primera partida ¿Por qué voy a 120 FPS? A ver... Porque eres un enfermito Configuración, gráficos Tú eres de esos que conducen Y cuando les rompen el corazón Van a 120 Diciendo Yo la amaba Y PUM Te matas ahí Al toque en medio Ajá Nos arrastras contigo ¿Cómo te agrego, eh? ¿Cómo te agrego, eh? No sé Tendrías que agregarnos Tendrías que agregarnos Tu usuario, Felipe Vamo' Ehm... ¿El manquito? A ver... No, tiene que ser de... Call of Duty Claro Ah Tu ID de Activision Claro, eso Ehm... Ahí te digo Sabes que tengo que buscarlo, ¿no? Porque no sé dónde está Re boludo No sé dónde es No sé dónde es ¿Dónde es? Por ahí ¿Dónde hice eso? ¿Dónde vas? Nivel 4 Editor Vitrina No Social Tu grupo No, no Ver mi perfil El manquito Eh... Eh... Numeral Si El manquito Numeral es hashtag, ¿no? Si Ya 378 4 6 0 1 El manquito Es el manquito Y un 0 O el manquito es solo E No, no, el manquito con O Solo, solo eso Solo el manquito Todo es minúscula Eh... la E en mayúscula La primera E Después numeral Eh... numeral 3 7 8 Si 4 6 0 1 0 1 Yes 3 7 8 3 7 8 Ok A mi ya me llegó tu invitación Ah Ahí ya te la acerté Y la de Coco también Ok Mmm... Ahora como invito La madre Me está jugando más difícil ¿Cómo le pongo el Ray Tracing? Hay una... Hay algo acá Para ponérselo Creo que sé Envidia Reflex Envidia Reflex ¿Cómo le hiciste? Si, si, me llegó Me llegó Eh... Pone ver tu grupo Te sale invitar el grupo Y ahí sale el manquito Y ahí sale el manquito Y está acá Ah, que rico que es Mira ya Bueno, como somos 3 De una De una De una va a cargar ¿Qué pongo acá? ¿Hago algo? ¿Quién soy yo? Establece contacto No Ah, son las 3 misiones que tenemos que hacer Si, pero... Son medio raras Eh... Establece contacto Lo que voy a hacer es saquear Informante de Al... Catala Ok, confirmar Y acá elijo mis armas Vista previo y armamento Ah, no, no Estos son los sujetos de tu armamento Que te llevas a DMZ Una M4 Una Bryson 800 Evitar armamento A ver, puedo evitar Cómo se... Ah, sí, mira Puedo cambiar mis armas Puta, me sale pero... Casi todo me sale... Bloqueado Ah, puede ser que a mí también A ver... Será porque no hemos... No, no hemos empezado No, 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 sí, sí puedo A mí, a mí sí me deja cambiar Pero que te deja Porque a mí solo la mira me deja Le pongo espacio 1 Y ahí elijo la arma que quiero usar Tengo... A ver... Ah, no, están bloqueadas ¿Ves? Creo que tienes que ir subiendo de nivel las armas Una Ah, claro Y... Pero el error es que... Yo empecé con una Hace rato No estaba con el mal número Las de abajo sí se pueden cambiar igual, eh Fíjate que hay algunas que están desbloqueadas A ver... Me dice... Espacio 1 Bloqueada Elijo del contrabando Ajá, las que están abajo Pero qué es esto de contrabando, tú sabes? No Creo que son las armas que nos pueden aparecer Cuando empezamos a jugar Bueno, me voy a dirigir la escopeta Ahí está Confirmar Ah, mira Dice... El arma se pierde para siempre Si se deja en DM, chifo O sea... No tengo ni puta idea de qué significa Y supongo que cuando esté el juego completo, no sé Me parecerás en otro lado Ya estamos los tres listos ¿Qué pasó? No hay nada ¿Qué es esto? Cobertura desplegable Sistema Trophy Dron de reconocimiento Bueno, era más útil eso La cobertura supongo No te digo, es medio raro esto Cómo funciona Que está limitado a... Supongo que mientras más subes de nivel Más cosas vas a obtener A ver ¿Qué pasó? Ahora... Vamos a empezar Estamos buscando una partida con... Ping... Menor a 96 n Con la pinga, está buscando la partida Nos Clinical Otro Perfecto ¿Qué pasa? O 2 ¿Qué pasa? A lo verify Vuen genial cristiano Cristiano Ronaldo clasificó 3 de 16 mundiales y 3 de 11 de Eurocopa Cristiano clasificó 5 de 5 mundiales y 5 de 5 de Eurocopa, ganando una Pero tú vas a una pija, ponte Messi, pelotudo Vale Lo que pasa acá, son mexicanos, no tienen jugador destacable, entonces Los mexicanos no pueden hablar de fútbol Simple A ver, ah, agarró Ya cargó creo Concéntrate en la misión, explora el Mazra, llega a la extracción Concéntrate en la misión, completa misión es de función para cambiar aspectos de operador y proyecto Ahora mismo decimos, es que vete para influir en las fortalezas o para localizar las armadas Ok Supongo que si nos quedamos hasta el final de la extracción, tendremos más recompensa Porque creo que te dan media hora ¿Puedes extraerte antes o esperar el final? Uy, qué larga que la hacen, compa, esta partida Uy, ¿ahora? Felipe, Felipe Felipe ¿De más? ¿Eh? Resident Evil, el mal está dentro de ti Los Nintendo Sega, Play Stadium Forever Tipo de disparo automático Tipo de disparo repartiendo cartucho a los locos En la mochila no tengo nada más que plata Tengo armas, tengo armas, esto, bien Están todos, no he tenido No tenemos plata ¿Con G quedamos con G? Oye, agárrate la mina de proximidad, es buena Bueno, eso me cubra ¿De qué me apoyo? Bajo este miro Ok, ya de una tengo francotirado y eso significa que me lo voy a agarrar De costa ¿Cómo? Para mirar para el costadito cuando apunto ¿Cómo? Para mirar al costado Ah, le das acá, te acercas a una parede y le das retrite Ah bueno Acércate, agáchate y te debe salir con los puntos para apoyarte O para realizarlo Uy, hay un culo de gente acá Que venga, que venga, que venga, que venga, ahí tiré la mina ¿Quién tiró las granadas de humo? Mira, mira No, yo tampoco Ellos creo que tiran, eh Si, quieren encarcarnos Creo que lo mejor es Entrar a esta mierda Igual lo Listo, muerto Queda uno, porque es el que está tirando No, es el que maté a su último ¿Qué es eso? A mí hay una banda de gente acá, eh ¿Cómo entró este? Por el costado, me parece que entró Acá está, de este lado Clicado, no te das pilas ¿Cómo me curó? Lanzando, granada Con triángulo La salud La salud es regenerativa Ok, con el tozo te va a salir ahi para que se ponga los... los montajes Tira una cabeza, que bueno, la puta madre Lo que no se es como se entran estos jugadores Ok, si, jugadores Voy a desmayar ULTRA 1, completar contratos, ganar dinero y gastarlo en estaciones de suministros Uy, perdón, esto tengo que ver ahi para cuando me ponga las placas de protección ahi Que sea medio seguido, no, que de a uno Si, eso es como una mejora Pero por mientras Vamonos en esto ¿Dónde estas? Estoy en el auto Ah Lo que no se es como podemos entrar en los edificios No Está ahi El filipado Empujo ¿Cómo te quedaste ahi? Me puse a montar en el techo ¿Soy yo o entró Tyte? 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 Si, Tyte Ah, mira a ver Tyte dentro del Warzone No es negociable No es negociable No lo tengo Usted lo vas a tener ahorita Usted lo vas a tener ahorita ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No sé Eh... Es de la coma, mate Para No sé Lo felicero y saquear Saquea 5 artículos Me encuentra y saquea 5 alijos de suministros Suministros Acá te quiero hacer una cosa Lo... Vamos a comprar Procurar eso Voy a bajar un toque de suministros Me costó 500 dólares ¿Quieres dejar ya de hablar del... Del auto? Ah, mira Me agarré la máscara de ver Se compra acá adentro, ¿no? Saqueando Pero no sé Pero no sé Te sale como si tuvieras cosas de valor Pero no... No hay ningún sitio donde puedas... Este... Venderlo Laptop Vamos a robarlo Va toda mierda Ahí vamos a ver Somos unos chorros Unos pibes chorros Somos nosotros Llegámoslo Pibes chorros Mira, me voy a robar una bombilla Por 20 dólares En la vida real No creo que te cueste así Lo objetivo principal Vamos aquí, allá Según... Matemáticas Drone de reconocimiento aquí Parece que estamos jugando con otras personas también No solo contra bots Vamos ahí a donde marqué ¿Dónde marcaste? O vamos a la torre de esta, ¿ver? Ahí estamos en el lugar donde se salió A cual? Pero... Un autorreste ¿A la que sale el icono de la lupa? No, a donde estoy yo Que hay un cosito... Como un satélite Satélite? Reconocimiento perdido Un antelina claro, ¿no? Un antelina satelital? Sí Directivite, ¿crees? Directivite en... Casi... El otro día me quiso pasar directivite... Viene gente, ¿ah? Viene gente, ¿ah? Gracias... Misión construida Quise... ¡Granado, mamá! ¡Vamos a disparar! ¿Ustedes están disparando? No... No... Hay gente que se ha metido ¿Qué pasó? Bajarlo ¿Qué tengo? No... No van a subir... Demorarán bastante... No sé si esos son jugadores o son bots ¿Qué estás haciendo? ¿Es un objetivo? Misión Espera... Hasta te subió el nivel, Felipe ¡Qué grande, eh! ¡Mierda! ¡Te tengo! Porque esos que son... Sí... Hay que tener cuidado con que vengan por atrás de la escalera... ¡Uy! No estoy haciendo nada, eh... Con mis armas... Creo que tendremos que bajar... Creo que tendremos que bajar... Bueno... Entendemos la situación... ¡Mitirá! Ultra 1... Hay un recurrente de actividad en la zona... Tengo un disparado... Bien... Tengo un disparado... ¡Mitirá! ¡Qué precisión! Esta no va a dar una velocidad. Esta arma me gusta más. Uy, qué rico suena esta arma. Vosco atrás, eh. Vosco apuso algo ahí. ¡Vosco al disparar! ¡Ah! ¡HDP! Bueno. Puto. Bien, por puto. ¡No estoy bien! No tiene... Sí. Ay, verga. ¿Cómo conseguiste la mejora del... ...del chaleco anti-balas? ¿Yo? Sí, ¿y tú? No, lo encontré ahí. Igual... ...hay que volver a subir para activar de nuevo el... ...el UAV. Voy a activar este, la... ...el UAV. Ok. Decemos... ¿Y dónde puedo vender todas estas cosas que me estoy encontrando? Ni puta idea. Ultra 1, el UAV está en órbita sobre vuestra posición. ¿Y qué creo que hay que hacer ahora con ese Ultra 1 que está en órbita? El UAV solamente revela dónde están los enemigos. Y... ...por cierto, hay varios acá. Pero ya... ...ya hicimos esta misión, ¿no? Sí, hay que ir a otro lugar. Vámonos. ...y... ¡Vámonos. Adiós. ... ... ... ¿En qué otra zona podemos ir? A ver... ¿Dónde? ¿Bacaste el cielo, Bob? Sí, algo como en el cielo, sí, de verdad Vamos a seguir, Bob Vamos hacia el cielo ¿A este edificio? O no, Kai Ah, se fue Kai Ahora vamos a ver acá, Bob ¿Qué es esa... ¿Qué es esa carta que aparece en el mail? ¡Ay! Me sorprende que con estas gráficas corra en Play 4 Sí Pero no se puede abrir Necesitamos una llave Hay que entrar, ¿eh? No necesitamos llave No se puede abrir, no se puede abrir Cerrado Acá 47 Con todas las puertas cerradas No se puede abrir No se puede abrir No se puede abrir No se puede abrir Vienen los ojos por detrás la mostrada pero no se puede abrir no se puede abrir no se puede abrir se puede abrir Me voy a desmayar Hijo de puta me rompió la cara Me metí adentro Subete Hay una Hay una Hay una Hay una Ahí estás Ahí voy No, c***** Vale, aleja de la historia No te separe felipao Ahora yo lo cubro Ok, yo cubro, yo cubro No veo un choque igual, ¿no? Estoy bien Gracias Me caí una RPK Tarajus Me están dando Se aproxima un zombie Miren Ultra 1 Acabais de cerrar el contrato del zombie mercantil Conocido como Estrada Transfiriendo el pago de la recompensa ¿Qué recompensa? Si ni siquiera empecemos nada Me caí hasta las recontrapatas Jajajajajajajaj Hay un UAV enemigo activo Osea Felipe, a el ejército dispara a a sus amigos Jajajajajaj Le dan de baja Y lo meten al calabozo Crímenes de guerra Pero ¿Pero por que lo mataste Felipe? ¿Porque lo mataste? No pasa que me asusté Me asustaste Te me vas a asustar en él El gula Ahora vamos a hacer un Assassin's Creed Ahí está Oye, ¿y los suministros? Vamos ahí ¿Dónde me marcaste? Acá ¿Dónde? Yo solo veo el icono de la lupa No me sale nada más Estoy yendo Bueno, ahí es En el mapa desaparece Yo solo te sigo Ni siquiera yo sé cómo guiarme en el mapa Creo que habría sido Ok, nos queda una misión Usa el mapa táctico y marca un teléfono de contrato Encuentra un teléfono de contrato y descarga la información Así que hay que marcar un teléfono de contrato ¿Dónde chota hay un teléfono de contrato acá? En el mapa te salen cosas amarillas Tal vez ahí hay algo Si Es caja de armas eso Pero te salen en un rango largo Coge contratos para ganar dinero No veo ningún contrato yo por acá Bueno Vamos para allá Tengo pocas balas igual Así que me voy a poner a buscar balas Me quedan pocas balas Como casi nada Un attack 56 ¿Es mejor que mi M4? No Acá hay una Desert Eagle La Deagle Pasa que tengo un subfusil Que es esto Lo puedo llevar Bueno, sigamos camino Ok, subí para entrar a la zona Ay, mierda Está lleno de gente En el momento te alejaste tanto Sí Que no fue Delicado No me lo conté que me vieron No Sí, me vieron Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Vento! 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 Bala, bala, bala Cable de puente, no Fusil de precisión ¿Este me sirve? No No ¿Cómo veo las bolas que necesito? Si no vas a usar una grana de humo Me la agarro yo Quieren más Ahora si ¡Aquí mierda! ¡¿Me están intentando?! Ya se ha hasta enredo los más fly Uy tengo muy poca vida Ultra 1 la actividad está aumentando cerca de vosotros, estad alerta ¡Que c***o! Oye, que c***o Estás suerte, por favor Ahí está, le hicimos bullying entre los dos ¿Y eso podría ir a trabajar? No tengo ni idea Acá hay blindaje, ah ¡Te tengo! ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Detengo! Me da risa como correr el 6 pago Ultra 1, aquí jefe, hace más viento en la zona. Hila un punto de extracción antes de que se extienda la radiación. Estas balas... ¿Qué balas uso? ¿Las con un charola? Balas... medianas, que serían las de fusil ligero. Balas ligeras y... balas de fusil. Acá sale como una tiendita. Estación de suministros. ¿Para qué? ¿Se jode? Voy, voy. Me voy a desmayar. Uy mierda, ahí un culo. Fun. ¡Detengo! No tengo mil shovers. Vamos al centro de esta zona. Allí ahí está la compra de suministros. Voy. Me quedo... Me estoy quedando sin balas, eh. Me quedo... 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 Me quedo sin munición. Pero puedes cambiar de arma. No tengo arma... No tengo balas en ninguna de las dos armas. No... No... Los que vas matando enemigos. Y ninguno tiene armas de los que yo necesito. No sé por qué. Tres balas me van a matar. No. 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 Hicieron pijas. No. 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 Mucho balas venía a la media. Pero por qué te largas men. Pero por qué te largas men. Sustra uno... En el momento de la actividad en la zona mucho ojo. Sonido así mordo. Si no hace la tienda creo que podes comprarnos para revivir No se lo necesitamos Este sale, el icono de un carrito de compras Ya morí Bueno, a la otra, manténganse juntos No debería haber acabado ya Si, como espectador Yo también ¿A ti qué te sale, Felipe? Caído en combate ¿No te sale algo más? No Y conversación, unicóptero de jefe, soldado catala Ahora se puso la pantalla del... Si, porque abandoné la partida Vale, vale Voy por agua Ok, voy por agua Vale, vale No, podemos dejar dejar de... ...tatar ails mág viewers Y esto no lo hago No sé Survive Y yo lo necesito No vamos Nosotros Nos empezamos Nosotros el derecho es como yo, no le importa no le importa porque sabe siempre que el boludo lo puede llevar y no, no, no... tampoco sabe porque no me gusta venir acá, no estará igual no hay que hacer otros días solo los domingos a la noche de vez en cuando no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no, no no, no, no estoy vamos a ver ah, esperando el líder del grupo no 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 le doy? eh, para no 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 se puede hacer eso, como tenés vos, Blue Wolf, pero de tinfunado eh, son pocas letras las que puedes poner pero es en tu insignia de clan, eso no, creo que es en las barracas le pago ledas ya puse o no? no, no le diste listo ah, ahí está o quieres que crean que eres un gallina nunca más nunca más me llame gallina, Nidus nunca más nunca más de acuerdo pruébalo no está bien, tus ganas aquí está mi tarjeta ahí la inserté no 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 te veré mañana no 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 hay que hacer las nuevas misiones. Solo nos quedaba una de la facción y de ahí se actualiza. Lo que podemos hacer es... Sí, mira, acá donde hay una personita de color azul es para extraer. ¿Extraer de qué? Eh, a nosotros. O sea, podemos subir antes de que se vuelva más complicado el mapa. Ok, tiene que confirmar uno más. Tiene que apretar en la personita. Ahí está, ¿no? No, pero tenemos que ir hacia ese lugar. No tengo armas, John. ¿Qué onda? ¿No has escogido armas? Ah, ¿hay que escoger? Sí, tienes que escoger tu equipamiento antes de cada misión. ¿Quieres que te suelte una? Bueno, hay gente acá. Tengo un rifle de asalto y un rifle de precisión. ¿Cuál quiere? Eh, ok. Ah... ¿Cómo se está? Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Gracias. ¿Tienes balas? Sí. ¿Qué pasa esto recién? Sí. Bueno, me agarro esto todo. Tengo que agarrar con tres headshots a tres huevones. Tiene que pedir un deseo de ustedes porque eso pasa cada 200 años. Vamos a celebrar por un excelente plan. Mira, con unos trolazos. ¡El plan salió para el jefe! ¡Jefe! ¡Ay, me digas eso! ¡Fedipo, jefe! ¡Fedipo! Nada por acá. Vamos tranquilos. Vamos a saquear todo lo que podamos. Y luego vamos al centro del mapa. Y de ahí pedimos la extracción. Yo estoy inalando. Uy, mirá, llave del edificio principal del complejo turístico de Mauise. Bien, o sea que podremos ir a ese lugar para abrirlo, pero tienes que marcarlo en tu mapa para saber a dónde ir. Mauise, vamos a ver si, si, ¿dónde me muestró la llave? Llave del edificio principal del complejo turístico de Mauise. ¿Dónde está? Mauise, acá. Llave del edificio principal del complejo turístico de Mauise. El que está en 900 metros. Sí, esa ciudad, Mauise, dice. Bueno, vamos juntos. Creo que podemos subir esta huevada y saltar y así vamos más rápido. Vamos a celebrar el campanario. Sí. Sí. ¿Qué me hago para subir acá? Uy, casi me caigo. ¿Dónde está? ¿En qué dirección era? ¿Dónde está? ¿En qué dirección era? ¿Y con qué botón lo abro? Con... Ah, mierda. ¿Ahí no te debe de decir? Ya fue. Sí, sí, el de... El espacio, ¿no? ¿Cuál es el centro turístico? ¿Cuál es el centro turístico? Sí. ¿Cuál es el centro turístico? ¿Cuál es el centro turístico? Acá hay un museo, pero no sé si será. No hay un repunte de actividad en la zona, permanecer alerta. O para ver. Museo de arte. Aencesle a la área de ahora a la nave de nuevo. ¿Qué es lo que tengo yo ahora? Llaves del edificio principal del complejo turístico. Hay que buscar el complejo. ¿Debe ser el cocho este blanco? ¿El edificio es blanco? ¿El edificio es blanco? Me están llamando ¿Quién carajo me llama hasta ahora? Debe ser del banco ¿Hola? 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 Bueno, corto, si no responde nadie Yo sé que... extrañas escuchar amigos, pero bueno ¿Para qué me llamas? ¿Para qué me llamas? Jajaja ¿Qué mierda? ¿Qué pasa? Está lleno de gente acá Es que siguió el UAV para ver dónde estaban los enemigos Ah Kit de autorreanimación Si te matan, con eso te autorrevives Ah ¿Y ahora qué hay que hacer? Hay que buscar en la zona, ¿no? Hay que buscar en la zona, ¿no? Si es que me ayudan acá, estaría mejor, ¿eh? Si, me doy Vamos a subir Vamos a subir Acá es un poco, mira Por donde estoy yo Ay Uff Y ahora como chota su... Ah, con las cajas Tienen que subir ¿Dónde te mataron? Atrás, donde está Leo Ahí hay un huevo de gente Lo que pasa es que esa zona está bien custodiada ¿Puedo irnos? Mierda, me tiraron Chota pasó Pero nada cegadora ¿Me tiraron ellos? Si, ellos ¿Cuál es el complejo turístico? No sé No sé ¿Se puede hacer zoom? ¡Ah, mira! ¡Eh! ¡Se puede hacer zoom! Ahí te dice Si Si Vamos a hacer luego un parque Espera, espera Es que estoy buscándolo Porque hay un montón de cosas WTF ¿Dónde de mierda es? Complejo turístico Ahí lo marqué Estamos re lejos Wow Si Pensé que era aquí no más Bueno Ahora hay que buscar un vehículo No, no, no Pero podemos ir caminando Estoy a pensar en cómo bajar de acá Tírate No, me muero No tienes para caer, ¿eh? O que hay un vehículo Podemos irnos con eso Ah, que hay un vehículo También Ahí sí Una camioneta familiar Voy a ir de compra Tírate Sí Solo falta que pongan Música de De Música de Alibaba Y los 40 ladrones Mierda Hijo de puta ¿Qué hacen los ladrones? Diles a mí Diles a mí que a la compañía Que nos vamos a vender ¿Entiendes? No nos van a aterrorizar Pinch Ah, vayan a joder a su viejo Jajaja Bueno, creo que ya estamos cerca, ¿no? Jajaja Uuuu, bueno Uy, 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 uy Tanto de aquí Ah, lleno de gente ¡Bien datos! ¡Me tengo! ¡Ya no dispararé! ¡Ya no dispararé! ¡Ya no dispararé! ¡Te tengo! ¡Estoy bien! ¡¿Qué?! ¡Mierda! ¡Ya no dispararé! Vamos al carrito de compras que está acá Acá podemos comprar un mejor así ¡Ultra 1! Hay un repunte de actividad en la zona ¡Permanecer alerta! ¡Pfff! ¿Era? ¡Pfff! ¡Ummm! ¡¡Mierda! ¡Te tengo! ¿Estoy bien? ¡¡Mierda! ¡¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué necesario! Se los cubra, eh. Uh, me hicieron tarjeta. ¿Qué tengo que comprar acá? Ahí puedes comprar lo que tú quieras. ¿Dónde? En el carrito de compras. No me parece. ¿Cómo que no? ¿Está ahí? ¿Dónde? Ahí me ayudas. ¿Dónde está el carrito de compras? No lo veo. ¡Huevón, está afuera! ¡Huevón! ¡Te tengo! ¿Punto es? Ah, sí. ¡Ven bien, ven! ¡Cuidado! 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 No me alcanza. No me alcanza. ¡Voy a desmayar! Tranquilo, tampoco tengo ni un duro. ¿Y ahora qué hago? Ok, vengan, a ver. Vamos al sitio ese que marcaste. Nos queda de otra. No sé qué. Acá, acá, acá. Puso una caja de munición, no sé qué es esto. Nos recupera toda la munición. ¿Y ya está? Sí. ¿Cómo lo recupero? No se puede. Ok. No me alcanza para otra. Excelente. ¿Vendiste cosas? ¿Te juntaste o no? Sí. Acá tiene que haber algo de valor. Se necesita un contrato. No. No. No, acá tengo otra. Bueno, vamos a... A donde marqué. Vuelve a marcarlo, porque no lo veo. A mí sí me aparece, eh. Ahí tú lo marcas. ¿Lo ves ahora? Sí. Al este, de 75 grados. 75 nudos. Me acuerdo que en geografía nos hacían leer coordenado. Sí. Una porquería al pedo. Nunca más en mi vida lo volví a hacer. A mi vida, los atacadores enemigos se han hecho con una caja de armas. Los marco en el mapa práctico. Hay otro equipo, ah. Sí. Ahí dice que lo tengo still. Puso las mismas armas. Bueno, voy a ir a abrir el coso, ¿no? Dale. ¿Estás conmigo? Sí. Vamos detrás de ti. ULTRA 1, detectamos un aumento de la actividad en la zona. Mucho de ojos. ¿Aca? Acá, acá, acá. Listo. Hay que tener cuidado. ¿Ya ha llegado? Mierda. Ya nos estaban esperando. Uh, estoy por morir. No morí. Ayuda. Un organizador de mis derechos. Los角os. Calma. Elancio 아빠. Fui-lo' delgnóstico. Un tiro de minimas. Elancio, Daniel. Estoy bien. ¡VAMOS DISPARAR! ¿Dónde me shotan? Me disparan, yo no los veo Desde arriba Tenemos que encontrar una forma de subir Oh shit Pucha de tu madre Pucha de tu madre Bueno, voy luchando, madre Revivete Mira eso No pude hacer nada Morimos Leo, tu si puedes Puedes auto revivirte No, si no tengo para revivirte Ahí te sale que tienes un... Pero ya lo fuera si tienes, eh No, yo no tengo, te dije Me voy a desviar Ahí sale como si tuvieras para revivirte No, si no puedo hacer nada Ya pretendo y no hace nada, no aparece para auto reanimarme o algo R2, L2 No, no, ahí me aparece Vos también me apareces igual ahora, Blue No reino No, no, no aprendimos como funcionan esto de las llaves Equipatela cuando vuelvas a desplegarte No, este año No te olvides. Tienes que hacer tu equipamiento. No te olvides. 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 ¿No te sale ni en contrabando? Sí, pero no para agarrar llaves. Las llaves están en la mochila. Sí, no me aparece ninguna llave ni nada. Supongo que ya estará abierta. ¿O será que cuando lo extra... O sea, ese es el punto. Tenemos que mantenernos y conseguir una extracción para que todo lo que hayamos cogido, pues se guarde. O sea, tenemos que sobrevivir, básicamente. ¿Dónde estás, Leo? ¿Dónde estás, Leo? ¿Tú, Leo? ¿Tú, Leo? ¿Tú, Leo? ¿Tú, Leo? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no No hay una coteca que se hame, ¿o? ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Acercate! ¡Acercate! ¡Acercate aquí! ¡Acercate! ¡Acercate! ¡A 가족! ¡A cecague en todo! ¡Necesito atención médica! ¡Me voy a desmayar! ¡Necesito atención médica! Me estoy yendo, me estoy yendo y el rozo me sigue ahí mirando Me morí Me morí